¡Hola! ¿Qué tal mis queridos I'm Lovers? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, IWP3 Yo soy Mari y el día de hoy Vamos a abrir Un Pupsi Slime ¡Surprise! Bueno, estos son también de los artículos que le compré a mi amiga Ella también los vende, ya vieron el video pasado Todas las cositas que abrimos Y pues bueno, de este ya había abierto uno Por si lo quieres ir a ver al canal Y vamos a ver, ojalá que me salga diferente Yo quisiera que me saliera la sirena Pero bueno, vamos a ver Vamos a abrirle de aquí Ahí está Ahora vamos a abrirlo de aquí, ¿no? Ahí está Lo primero que nos sale Ahí no se vio Bueno, estaba ya cerrado, ¿no? Lo primero que nos sale es la comida de unicornio Aquí está Después la magia de unicornio La esencia Y la cucharita Vamos a abrir la cucharita Oh, la cucharita es plateada Y aquí está Y aquí está la esencia Me gustan estas bolsitas holográficas Ahora lo vamos a abrir de acá arriba Ok, aquí viene el instructivo El Blink Blink de unicornio Aquí está el catálogo Que la vez pasada nos salió este El de Sprite Ay, también me gusta el de este Porque me gusta el Ginger Vamos a ver Aquí están todos como de bebidas Aquí están Pues bueno, vamos a ver Aquí están las instrucciones Vamos a ver Aquí están todas las bolsitas Ok, primero vamos a abrir el vasito El vasito es naranja Color neón Con brillitos Y olvide apagar mi aire acondicionado otra vez Bueno, mi irecito Ok, aquí está Vamos a ver ¿Cuál nos salió? Ay, es verde Oh, por Dios ¿Qué es esto? Un cocodrilo Un crocodile A ver, entonces ¿Cuál es de aquí? Vamos a ver Vamos a ver La botellita Órale ¿Qué dice? Popsina Café Órale Y es un cocodrilo, ¿no? Es este de acá Sí Cacadil 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 Sí, cacadil Este Ahí está Ok Pues ahora Vamos a hacer El slime A ver Vamos a ver El instructivo Para hacer el slime Bueno Aquí ya puse Otro mantelito Porque vamos a poner El slime después Entonces Bueno Vamos a tener aquí Nuestro vasito Que nos salió Y le vamos a vaciar Dos medidas De agua Según dice Esta cosa Ahí me pasé Un poquito Dejen de regreso No sé a qué Nos vaya a salir mal Ahí está Ahora Dice que La Ay, perdón Que se mueve La comida La comida De unicornio Ajá Todo Y Cinco gotitas De esencia Uy Se está poniendo verde Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Y después Tenemos que agitar Está bien cerrado Por cuánto Tiempo Dice Que tenemos Que agitar Durante Quince Minutos O veinte Ok Voy a ver Un capítulo Del señor De los cielos Y ya regresamos Bueno Aquí ya pasó El tiempo Con El slime Vamos A ver Cómo se hizo Es verde Es verde A ver A sacarlo Vamos a quitarle Todo esto Siento Siento que Estos Slams Están muy Pegajosos Siento que Es como El El primer Es bueno Antes se le conocía Como moco De King Kong Este Y ahora ya Pues es slime No No sé si Tengamos que Trabajarlo Amasarlo No lo sé Y bueno Ahorita Vamos a Dividirlo Vérenme Déjenme Primero Olerlo Pues No huelen Bien No sé Como que La esencia No No huele Mucho Con aroma Pues sí Como un poco A café Entre fresco Y café Voy a Dividirlo Y en una parte Vamos a ponerle La magia De unicornio Y en otro Vamos a ponerle El blink Blink Pero No me va a pasar Como la otra vez Cuando le puse La magia De unicornio Me quedaron Todas las manos Como Doradas Así que Me voy a poner Unos guantes A ver Voy a ponerle A este La magia De unicornio Oh Pero se me va a pegar En los guantes Bueno Vamos a ver Se supone Que creo Que lo hace Más Este Como Tornasol Más Brillosito Si Se pega Se pegan Los guantes Fue un error Pero es que Les digo Que no me gusta Que Todo esto Se me quede Aunque me Lave las manos Se me Va a quedar Bueno Ni modo Voy a tener que Quitarme los guantes No lo pensé Bien Y también Voy a tener que Lavar mi tapete Porque ahorita Estoy grabando Esto Y hoy Es miércoles Cuando lo estoy Grabando Y necesitamos El tapete Porque es miércoles De directo A ver Como que este O no O le eché Mucha O está Muy pegajoso Vamos a Revolver La magia De unicornio La verdad Este tipo De juguete Bueno Si está Entretenido Y todo Para los niños Y más que nada Pues es por las Yo creo Por las figuritas No Porque el slime Como que no Como que no No me gusta Mucho que digamos Este tipo De slime Pero bueno Si nada más Lo hace Como que más Tornasol Más brillosito Como agarró Como un color Menta Estaba más Oscuro Y agarró Más Como un tono Menta Bueno Ya no se pega Tanto Ya está más Manejable Ok Ahora Vamos a este Echarle La Hojita De oro O la hojita Esta Que es el El Blink Blink Y ese Y ese es Mi esposo Entrando A la casa Si se oye La puerta Que de este También Vean Se queda Todo pegado En los dedos O sea De nada Sirve Todo se te queda Pegado Aquí Esta La verdad Si no No me gusta Vean Ya quedé Toda así Dorada Vean De nada Sirve Esta cosa Voy a tener Que lavarme Bien las manos Vamos a mezclarlos Los dos Ya Hacer Un carramelo Pues Ahí Está El Slime Con Brillos Y la Magia De Unicornio Ya cuando lo Manejas Ya está Más o Menos Pero No sé Lo sigo Sintiendo Muy Pegajoso Muy Aguado He visto Otros Slimes Que están Más Padres Y que Truenan Así Bien Rico Este Que se Siente El Pues El ASMR Y Bueno Aquí En tu Botecito Este Puedes Guardar Tu Slime O También Puedes Una Parte Guardarla En el Cocodrilito Así Y Este Tiene Tiene Un Llobrito Y lo Puedes Colgar Y pues Te lo Puedes Llevar A todos Lados El Cocodrilito Pues La verdad Me gustó El cocodrilo Está Como que Muy Interesante Está Chistoso El Este Más o Menos Hubiera Preferido Como que La lata De refresco Bueno Es que Esta No la He visto No sé De Donde Sea Ustedes Déjenmelo Aquí Abajito Díganme De que Marca O no Sé Restaurante O Algo Así Pues Díganmelo Aquí Abajito En los Comentarios Y pues Bueno Eso Ha sido Todo Espero Que te Haya Gustado Este Video Si Es Así Regálame Un Like También No te Olvides De Comentar Aquí Abajito Si Te Gusto Si No Te Gusto De Que Es Esta Cosa También No olvides Suscribirte Y activar La Campanita De Notificaciones Para Cuando Yo Suba Un Video Youtube Te Cabe No Se Me Gustaría Lo Lavamos Perfectamente Bien Y Le Ponemos Nuestro Perfume Porque Esta Cosita De Aquí Se Bota Lo Lavan Perfectamente Bien Le Pones Tu Perfume Y Pues Ya Es Un Perfumito Para El Bolsillo Para Tu Bolsa Y Como Tiene El Cuernito Este De Unicornio No Se Se Me Hace Muy Bonito Ustedes Que Opina Y Bueno Ahora Si Me Despido Y Nosotros Nos Vemos En Un Próximo Video Bye